Probad y ved. Historia de hoy. El diezmante aislado. Meropi Guija, una mujer albanesa, aceptó la verdad adventista durante la década de 1940 a través de Daniel Lewis, un misionero nacido en Albania de los Estados Unidos. Sin embargo, por alguna razón no se bautizó de inmediato. Luego, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instaló un régimen comunista en Albania, todas las iglesias cristianas fueron prohibidas y Lewis fue arrestado. Entonces Meropi estuvo aislada de la comunidad adventista durante casi 50 años. Finalmente, en 1991, después que se calmaron algunas de las restricciones religiosas, Ray Dabrowski de la Asociación General la encontró mientras visitaba Albania. Meropi le dijo a Dabrowski que tenía tres deseos. Primero, bautizarse. Segundo, entregar a la iglesia el diezmo y las ofrendas que había guardado de sus pequeños ingresos durante 46 años. Y tercero, ver un edificio de la iglesia adventista en su país. Los dos primeros deseos se cumplieron antes de su muerte en 2001, a los 97 años. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Fue Meropi ingenua por quedarse con ese dinero durante tanto tiempo, con el valor que se alteraba durante 46 años de inflación? ¿No podría haber utilizado estos fondos para ayudar a los necesitados o incluso apoyar a evangelistas laicos en un país devastado por la pobreza? Bueno, aparentemente Lewis le había transmitido fielmente a Meropi los principios bíblicos sólidos cuando le enseñó, y ella los aprendió bien. La Biblia enseña que, número uno, el diezmo debe representar el 10% de nuestros ingresos. Número dos, hay un lugar correcto para entregarlo, el almacén de Dios. Número tres, debe aplicarse de acuerdo con la prescripción de Dios. El apoyo al ministerio autorizado. Número cuatro, debe distribuirse equitativamente entre el ministerio autorizado. El diezmo es un acto de adoración y sumisión al Dios que lo ha establecido, y dio instrucciones específicas sobre cómo entregarlo y distribuirlo. Al devolver el diezmo y las ofrendas regulares, el Padre Celestial lo hará humilde para aceptar su dirección en este acto de adoración. Y ahora, les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga.